Desconocidos que se parecen entre sí podrían tener un parecido genético. Una noticia que tiene interesado al mundo entero, esa es la verdad. Los desconocidos que se parecen entre sí podrían tener no solo un rostro similar, sino también un parecido genético. Científicos del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras de Barcelona, en España, analizaron a 32 parejas de dobles que el fotógrafo canadiense François Brunel usó para un proyecto fotográfico de personas parecidas en todo el mundo. Entonces descubrieron que estas personas que se parecen entre sí, como estos que vemos, no solamente se parecen, sino que tienen secuencias genéticas similares que afectan no solo el parecido de su rostro, pero también hay similitud en el peso, la altura y en algunos incluso rasgos conductuales, como por ejemplo su tabaquismo o incluso en materia de educación. Sin embargo, difieren en otras cosas, como la microbioma, como se conoce a la comunidad de microorganismos que hay en el cuerpo humano, y en la metilación de su ADN, es decir, el proceso que regula la expresión de la genética. Los científicos creen, y esto es interesantísimo, que las similitudes genéticas ocurrieron por casualidad y que al haber tanta gente ya en el planeta, pues en algún momento las combinaciones del genoma se repiten literalmente, que entre más seamos, pues más probabilidades hay de que alguien más haya sacado la misma combinación sin querer...